Música Ese es el panel de los grupos Bueno, vamos a ver la parte de atrás Música Como pueden ver, aquí se conectan Lo que son los inserts Si van a querer ponerle compresores Gates, efectos Entonces este es para eso Aquí está para eso, si es línea Si va directa la línea Y micrófono, verdad Entonces esta parte, estos son Los direct outs, entonces los Direct outs, creo que son los DB25 Creo que son los DB25 Si no me equivoco, así se les llama Entonces son Del 1 al 8 9 al 16 y 17 al 24 Aquí están las salidas de los Axiliares del 1 al 6 Del 1 al 6 Y Perdón, estos son los Inserts de los axiliares Si quieren poner compresores en los axiliares O ecualizadores EQ, verdad O sí, aquí están las salidas de los axiliares Y es lo mismo de los grupos Pueden poner compresores O sea, los inserts Groups Pueden ponerle compresores EQ Y estas son las salidas también De los grupos ¿Verdad? Entonces aquí están 21 Del 21 al 24 Son Son este de línea Solamente Estos cuatro Estos cuatro De línea Aquí está el Matrix out El monitor out Left and right Son para sus monitores De ustedes Y estos son para el Tape in or out RCA RCA Está lo que es La State of Returns Los regresos Para los Si quieren poner Por ejemplo No tienen más canales Si quieren poner Por ejemplo Efectos Está el Talkback Verdad Si quieren usar Un micrófono externo No les gusta La de la consola Pues lo pueden poner aquí Y Aquí es donde se prende Y se apaga Bueno Espero Cualquier pregunta Sobre esta consola Con mucho gusto Pueden preguntar Escríbanme Y yo les contesto Lo más pronto posible ¿Verdad? Voy a Si A ver Aquí están los asignamientos Correcto No se me olvidó nada No No está complicado Espero les Les guste Esta consola Tiene muy bonitos Preamps El EQ Es muy Es muy Está Es Es muy warm Es bien Es bien Gordito Bien Británico Bueno Hasta luego Fue un placer Gracias por ver Este video Bye No Tick No Tick Tick Gracias por ver el video.